Queridos, respondiendo a su pregunta acerca de mi postura acerca de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, creo que hablar de la intervención utilizando únicamente el argumento de que Estados Unidos solamente está en Venezuela porque sólo le interesa el petróleo, me parece simplista, me parece fuera de horizonte y hasta cierto grado absurdo. Porque no olvidemos que China, Rusia y Cuba también están en Venezuela y que están ahí por las cachapas, porque les interesa el mango y el aguacate o el cochino de Barlovento. No, muchachos, hay que echarle un poco más de coco. Hace menos de un mes unos bombarderos rusos Tupelov estaban aterrizando en Venezuela. ¿Y a qué fueron a Venezuela? A buscar unas cálidas y soleadas vacaciones en Margarita. Esa era la razón de su presencia. Carajo, bueno, entonces yo también así invado Venezuela. Es más, no, perdón, a mí nada más tiene una malta polar fría y con eso me quedo. Queridos, yo sé que hay imperios, eso me queda claro, pero olvidar que estos imperios también existen en Latinoamérica y olvidar que el chavismo lleva 20 años en control de Venezuela, ¿eso qué coños es? Castro, los Castro, más de 60 años en Cuba. Ortega, más de una década en Nicaragua. Evo va para allá en Bolivia, perdón. ¿Y eso qué es? Eso no es un imperio. Perdón, yo veo el imperio en todos los gobernantes que desean hacerse del poder vitalicio y hasta terminan heredándolo como lo ha hecho Castro y como lo ha hecho Chávez, como lo hizo Chávez. Estos tipos promueven que el Estado es el gran benefactor y único poderoso amante del pueblo que otorga todas las dádivas económicas, ¿no? Que controla, de hecho, y define el trabajo. Ellos definen la educación, el desarrollo y hasta la ideología que debe de tener el pueblo. Y si se dan cuenta, casi siempre el gobernador en estas posturas es el único que sabe lo que realmente le conviene al pueblo y por lo mismo decide sacrificar y dedicar su vida al pueblo gobernándolo por muchos años o por muchas décadas. Esto es absurdo. No buscó proteger a Estados Unidos. No, 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 pero discúlpenme, esto es estatismo puro, un Estado poderoso que lo controla todo, que todo lo soluciona, que todo lo provee, incluso aquello que nosotros mismos deberíamos de producir. Esto es contrario a la ética, a las capacidades, al uso de los talentos y de los dones, que a todos se nos facultó desde el principio de nuestra vida para ser libres de producir, de crear, de multiplicar lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos y lo que deseamos compartir. Oye, no fuimos diseñados para depender de un gobernante o de absurdas plataformas de asistencialismo que no son más que un adoctrinamiento de codependencia psicológica en donde se utiliza la gratitud como moneda de cambio. Por eso creo que el chavismo, bueno, pues no es compatible ni con la justicia, ni con el amor, ni con la ética, ni con la fe. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que todos nosotros tenemos libertades individuales. Tenemos la libertad de trabajar y de producir y de desfrutar el producto de nuestro trabajo. O sea, la libertad educativa y la libertad ideológica sobre todo, ¿verdad? Porque cada quien elige en qué creer. De hecho, yo creo que hasta Dios, aunque no esté de acuerdo en lo que hayas elegido creer, de todos modos te respeta. Yo no creo en esta división absurda entre la mente, la razón y la parte espiritual o la filosofía y la ciencia. La pobreza, dénse cuenta, es un asunto que va más allá del bolsillo. De hecho, creo que la pobreza tiene que ver con la expansión del conocimiento, pero sobre todo en la sabiduría. Disculpen, en esta década, chicos, la ignorancia ya es una opción. Por eso Latinoamérica se ha convertido en lugar de estatismo puro y en un campo hiper fértil para las ideologías tóxicas y aniquiladoras como las que en su momento promovió Chávez y hoy siguen siendo promovidas por el estúpido de Maduro o los Castro. En Latinoamérica se promueve el culto a la personalidad y obvio a su personalidad, ¿verdad? Porque para el chavista Chávez vive, pero les aseguro, muchachos, y creo que no me equivoco, que esta es una de las razones por las cuales, tarde o temprano, los regímenes como el de Maduro van a caer. ¿Por qué? Porque la ideología está en la concentración del poder político de un solo hombre, de que este hombre da las dádivas del Estado Imperio, que es el gran dador, que es la vaca sagrada, y así es como controlan al pueblo, con múltiples subsidios, con el subsidio del alimento, la salud, la educación, el adoctrinamiento cultural, de hecho hasta modifican el folclor, o sea, tienen un control absoluto de todo. Yo creo que Maduro va a pagar sí o sí. Por eso dije que se pudrió antes de madurar, porque este tipo, su futuro es, o se lo acaban los venezolanos y le muerden los pies, o los chinos, o los rusos, o los cubanos, lo desaparecen antes de que termine en Guantánamo abriendo el pico y tracionándolos, ¿no? Y esto es cierto, chicos, la verdad es que la verdad se puede ocultar, pero no se puede destruir. Y para los que juzgan mi postura, utilizando mi fe, utilizando mi amor por Dios, diciendo que un hombre de fe y de amor no haría lo que hice yo en Venezuela, confrontando a Maduro, ¿saben qué? Es que me encantan los creyentes que se asumen como mejores que otros creyentes. Solo porque no piensan como yo, o como tú, se asumen como más puros, como más consagrados, como más santos, como menos mundanos, digamos, ¿no? Y esto, muchachos, permítanme decirles que es muy distinto el pensamiento que tenía Dios o Jesús. Es más, les voy a recordar que Jesús no juzgaba a la gente aún si no pensaban como Él, o si llevaban vidas complicadas, desordenadas, llenas de rupturas, de suciedad, Jesús amaba al publicano, a la prostituta, a la mujer samaritana, al general romano, al ladrón de la cruz, a ti, a mí, su amor es absolutamente radical, ¿verdad? De hecho, los que se asumían como mejores que los otros y como estos grandes conocedores de la escritura, de la teología, de la verdad absoluta, y que se sintían con el único derecho a juzgar a los demás, eran los fariseos. Los religiosos obtusos que hoy sobreabundan, la policía celestial, ¿verdad? Que tienen mentes tan cuadradas. Ahí no entran ideas redondas. Muchachos, Jesús les dedicó las palabras más duras a estos personajes, las palabras más directas, las más fuertes, y también, por supuesto, se las dedicó a uno que otro gobernante, ¿no? Pero, pensemos en Juan, Juan el Bautista, que confrontó a Herodes. Jesús le dijo, zorra, a Herodes. O sea, Juan le llamó la bestia a Nerón en Apocalipsis. Así que, mire, si yo, no se ven a espantar, porque si yo le digo a Maduro, coño de tu madre, de verdad, no se espanten, porque todavía no he terminado de decirle todo lo que le tengo que decir a él y a todos sus secuaces, que son una bola de imbéciles. Capiche, lo dije.